Seamos breves porque tienen muy poco tiempo. Senadora Jiménez. Cómo no. Saludarlos, agradecerles la visita y la presencia, agradecerle a nuestro presidente de la comisión, al senador Rodríguez Sá, por este esfuerzo, siempre presente para organizar estas visitas, para hacer este espacio de relaciones tan importantes. Celebro que estemos trabajando en este convenio interregional hoy más que nunca, frente a esta guerra que nos amenaza en forma global. Pero les pido, así como ustedes representan a su pueblo y su realidad, también nosotros representamos la realidad de nuestras provincias y de nuestra nación. Que no nos olvidemos de las enormes asimetrías que todavía existen entre la comunidad económica europea y la realidad de Latinoamérica. Porque estas asimetrías, si bien nos permiten desde la voluntad política integrarnos de igual a igual, necesitamos de un gran apoyo, necesitamos de un fuerte consenso para que este acuerdo realmente sea un acuerdo que nos permita el objetivo del desarrollo en ambas regiones. Estas asimetrías son parte de una realidad. Nosotros no la queremos negar, la queremos poner sobre la mesa porque son nuestra realidad y porque efectivamente entendemos que estos procesos se construyen poniendo sobre la mesa los grandes potenciales de desarrollo, pero también las enormes asimetrías con las dificultades que esto genera. Gracias. Gracias, senadora. Senadora Zapac.